Aquí estamos pensando, mi gente, ¿qué vamos a hacer de comer? Ay, pero yo tengo esa pechuguita. Y yo dije, no me he pelado un plátano. Y hace un mofonguito aquí que ya tengo ese plátano pelado. Miren, aquí lo echamos a freír. No sé, fíjense, ahí te enfríes en el plátano que está friendo. Pero yo decidí pelar otro plátano. Aquí yo estoy pelando. Miren cómo los pelos, para que aprendan a pelar el plátano. Miren, aprendan. Miren cómo quedó ahí, lo echamos a freír otra vez. Aquí, aquí me puse a pensar, ¿con qué vamos a hacer esto? Ay, pero llegó el verdadero pilón de maja del mofongo este, señores. Miren, ahí lo echó el ajo, ahí lo echó la pechuga. Miren la mano donde llegó volando por allá. Seguimos maja. Aquí hay una salsa de ajo. Seguimos la madera bajando este plátano. Muy padre, se lo decía. Miren cómo va quedando esta salsa. Así no quedó nuestro mofongo. Miren cómo está quedando. Así quedó. Así que lo acompañamos con una ensalada de agua.